Comenzamos entonces nuestro Ashe nivel 45, vamos a ver ¿Dónde está tan súper separado los puntos? Es bueno el final, vamos a empezar hacia arriba, nos vamos a dar una vuelta y bajamos, vamos a ver cómo nos va, realmente lo encontremos al otro lado, hacia allá al frente, pero vamos a ver si nos podemos dar una vuelta y encontrar algo, el ideal es encontrarlos lo antes posible, cosa de no darles oportunidad de encontrar upgrades, que no encuentren cajitas sí, tendríamos que venir hacia acá y luego bajar, por acá arriba parece que no están, puede que están a este lado, o si no están 100% abajo, vamos a seguir por acá al frente, un poquito más cerca y controlar una caja por lo que veo, están empezando a subir shields y ahora podemos bajar tenemos que estar atentos también si es que alguien toma un auto o mete ruido, para saber en dónde y marcarlo ok, estamos bien, estábamos bien, era exactamente al frente, podemos venir para acá, ok encontraron una, una página, vamos a darle acá, marcamos trampas, tenemos que subir un nivel más vendrán por acá o se fueron por otro lado, se fueron por otro lado parece, ya, pero aquí tenemos que estamos con nivel 45, orientado hacia las unidades básicas así que comenzamos prefirió correr, ok tratamos de perseguir superpoder, no alcanzamos tiene una pistola una OE, fallamos, se giló, pero escobo nomás puede ser que no tenga está atrapado, está atrapado lo ayudamos, no puede ser sigamos ahí se giló vamos a seguir de hecho llego con sus amiguis muy bien excelente posesión portal básico seguimos poniendo trampas vamos a seguir poniendo cosas ya más trampas todavía acá vamos a poner los mini-ash para que se lleven ítems de ello acá hay otro más mini-ash que sigan robando ítems veo a dos parados ahí, parece que estaban escribiendo o no sé, estaban hablando escribiendo a ver si podemos poner algo por aquí bien escondido o más escondido todavía a ver estamos creo que algo por acá estaría bueno aquí debías alcanzar hasta acá vamos a poner más trampas acá están bastante quietos de hecho ¿soy alguien? ¿alguien fue a romper mi mi esqueletito? ¿o lo puse muy lejos? uh, estaba a punto sabemos que no no tiene para healerse y tiene mucho miedo vamos a forzar a que se mueva de hecho parece que el otro está para acá están corriendo hacia acá dos segundos uno muy bien ponemos entonces esto le va a doler nuestro esqueleto pega mucho daño aunque sea en básico ya, cayó nos escondemos acá se exagüemos los tenemos le pegamos unos tres golpes y ya estamos listos no va a alcanzar muy bien y los otros están bastante lejos así que soltamos ahora ¿uno murió? sí, uno murió subimos de nivel subimos jefe portal básico a cinco subimos las trampas para el miedo no vamos a ir posesión ok los otros no tengo idea en qué parte están pero literalmente dejaron a estos chicos solos uno está desangrándose están allá ok ahí lo vi vamos a ir a buscar están en el avión hay uno en el avión y de hecho está solo vamos a poner trampas por todo el camino de vuelta así que ok se murió el otro subimos dos más de nivel vamos a subir energía infernal no tengo idea en qué parte está el otro de hecho este lo vamos a dejar acá arriba bien escondido de hecho lo podríamos dejar por acá y llenar todo el lugar de trampa resucitándose ok los va a resucitar da lo mismo ganar más rápido no te hace técnicamente ganar más puntos de hecho ganar menos puntos así que vamos a farmear puntos por ahora sigamos esquivando sigamos golpeando se le olvidó recargar no lo vamos a dejar recargar apretamos el 1 seguimos atacando seguimos ganando experiencia lo soltamos vamos a poner trampas por todo el lugar obviamente y vamos a intentar poner nuestro esqueleto flautista en un lugar incómodo vamos a subir portal elite seguimos subiendo jefe de hecho con el jefe podríamos derrotarlo ya la pregunta es seguimos farmeando vamos a poner acá arriba aquí nuestro flautista nuevo mataron a mi se le debe estar por ir sub sí ahí está y ahora lo matamos muy bien vamos para acá vamos a seguir farmeando el 1 lo agarramos mal parado y ahora se muere me bloqueo mi propio esqueleto ok muy bien vamos a buscar a los otros de nuevo seguir farmeando puntos posiciono final al máximo vamos a ver si le va a gustar esto no le va a gustar para nada de hecho está inmortal vamos a tener que matar a Pablo ahí está Pablo Pablo no tendría que haberse aparecido de hecho tendría que haberse aquí lo más ninja posible sabemos ya que nuestro amiguito no tiene su habilidad y ahora nos queda solamente Pablo hola Pablo mientras estamos haciendo esto a posesión por si acaso a ver si es que nos sirve después y se rindió Pablo es demasiado poderoso el negro mantenido al 45 a ver si logramos formar un poquito más de puntos 21.500 podría haber sido mucho más si lo hubiéramos dejado hasta el final hay que dejar que se reviven y cosas así lo mismo que pasa en DVD por ganar más rápido no ganas más puntos entre más dura el juego ganas más puntos porque te da la oportunidad de hacer más cosas así tienes que matar varias veces tienes que dejarlos hacer sus cosas de vez en cuando dejar que se revivan de todas formas el negro mantén nivel 45 enfocada a las unidades básicas es sumamente poderoso de hecho ni siquiera necesita tanto flautista ahora la animación de cancelación para los sobrevivientes no me molestaba ni siquiera haciendo demonios el demonio tiene mucho más poder que antes bueno también puede ser que los sobrevivientes no fueran de nivel 25 eso hace mucha la diferencia voy a seguir subiendo entonces a genrieta la tengo nivel 10 de hecho los puntos que voy a ganar acá los voy a tirar allá y luego eligos vamos a ir variando de a poquito entre los demonios y los sobrevivientes también eso sería todo por ahora yo soy Golgo jueguen reaccionen vandense para normales la vamos chau chau